Navidad en Dollar City, mis amores. Un recuento hermoso, bellísimo. Llegó la Navidad, así que pónganse cómodos y cómodas porque este tour está jugoso. Cabe aclararles que estos son unos cherry o berry. Están buenísimos. Este es el Dollar City del Centro Comercial Palatino. Así se llama. Palatino, mis amores. Ya ustedes saben, la dirección es calle 140 con séptima, norte de Bogotá. Así que ustedes saben que por acá es un poquitico frío. Entonces vénganse con un blazer abrigadito y a disfrutar. Y si ya están aclimatizados, no importa. Hay que vivir la vida, mis amores. A vivir sabroso con Dios por delante. Así que hoy vamos con amor. Mucho amor y fe. ¿Y qué digo fe? Con esa fe tan grande que nos caracteriza. Una fe enorme. Esa que mueve montaña. Esa que sacude los vientos. Esa que te besa suave, suavecito. Ya ustedes saben. No se pierdan este tour recorrido por tiendas. Dollar City. Recuerden que este Dollar City es nuevo. Así que aprovechen esta rama. Estas decoraciones navideñas. Claro está. Los precios aquí son grandes. 16 mil pesos. Ya ustedes saben. Esta la pueden poner en la puerta, en la ventana, en la cocina. Estas son a 8 mil. En mi video de compra les mostré dos ramas que compré aquí en plateadas. Pues, estas son en blanca. Así que ustedes pueden ponerle el color que desean. De escarcha o aerosol o glitter. Pulpurina. Lo que a ustedes les guste o sea más favorable. Continuamos mis amores con este tour y recorrido por tiendas Dollar City. Mis belleza. Este video está mezclado con otro. O sea, una parte es navidad y la otra parte es la decoración normal de la tienda. Porque hay cositas nuevas y ustedes saben que esto no se puede dejar pasar. Así que mis amores, a vivir bonito. Miren estos nuevos arbolitos, pinitos, decoraciones navideñas. A pasarla bueno, sabroso. Recuerden que aquí es para vivir bonito con lo que tenemos. Como gócense la vida, mis amores. Haciendo cosas que les gusten. Todo lo que a ustedes les guste y les encante. Vívanlo. Siéntanlo. Allá. Adentro del corazón. Ese suavecito. Esa dulzura, mis amores. A vivir contentas. ¿Qué digo contentas? Contentoso. Miren estas estrellas. A 14 mil pesos, mis amores. Aquí hay diferentes diseños, modelos, nacimientos. Miren, aquí va el reno con Santa Claus. Hay muchos motivos diferentes en árboles. Esto está full, mis amores. Como digo siempre. 3 de café y 2 de azúcar. Buenísimo. Miren este Santa Claus aquí. Guau. Miren esto. Esto está bello y bello y lo que le sigue. Y el precio, mis bellezas. Claro, estas tienen batería. Así es que alumbran. Son a 14 mil pesos. No importa si es la estrella o en forma de arbolito. Hay en forma de iglesia. Miren todo esto. Ay, mis amores. Qué belleza. Continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dollar City. Muchísimas gracias a toda mi comunidad. Bendiciones y mil y mil gracias, mis amores. Gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy. Y recuerden que mientras Dios así lo permita y sea su voluntad, estamos un tiempito largo más. Así que a disfrutar. A vivir bueno, sabroso, bonito. Tengan paciencia. Sean misericordiosos con ustedes mismos. Y también con las personas que lo rodean. Y continuamos, mis amores. Ustedes ya saben. El amor de Dios no me puede faltar a mí. Y porque, guau, es mi fuente de vida. Dios es lo que me da, mejor dicho, el aliento, la alegría, ese amor. Ay, mis amores. Yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera conocer el verdadero amor. No ese que, ay, yo te amo y ya. No, ese que tú lo dices, pero lo sientes adentro de tu corazón. Así, con ese gusto, con esa pasión. Ay, mis amores. Es riquísimo. Pero bueno, aquí estoy. Aquí está su amiga compartiéndole un poquito de estas vivencias. Claro está, no ha sido fácil, pero, guau, es mi premio mayor. Mi belleza, como les decía, el amor de Dios, guau, traspasa lo hueso. Es un amor intenso, una energía que, guau, no sé cómo explicarla. Porque es que no, en mi vida no he conocido, ni he visto, ni he tenido la oportunidad de sentir tanto, tanto amor como esa vez. Guau, estaba pasando, llevaba cuatro meses, mis amores, que estaba pasando por el colador. En un proceso, guau, bien difícil. Pero, llegó mi premio, un premio, un premiazo, mis amores. Guau, yo sentía que no quería ni que se fuera, ni que se despegara de mí. Y yo, guau, un abrazo, mi belleza. Pero, ¿qué digo abrazo? Un abrazo que en mi vida había sentido tanto amor. Yo decía, Dios mío, gracias, Padre Celestial, estoy viva. Guau, yo no quería que se fuera. Y yo, es tan bello, maravilloso. Mira que, ustedes no me están viendo, pero cuando siento, las lágrimas se me salen. Es un amor intenso. Pero, guau, señores, busquen de Dios. Quizás tengan su mismo premio para, es como un consuelo, porque lo que se vino fue más duro de lo que yo había pasado. Era como que, hija mía, aquí estoy, resiste. Tu padre te está abrazando. Y yo, guau, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Vale la pena cada sacrificio? Claro que sí. Porque cada sacrificio nos está enseñando que sí podemos. Nos están mordiando. Primero nos pasan por procesos difíciles, coladores, por todo. Pero, mis amores, es por nuestro bien. Es para que seamos fuertes, porque si Dios no nos prepara, en el primer intento de gente con malas cosas, nos derriban. Así que eso es fortaleza. Por eso son esos premios. Mis amores, ya ustedes saben, aquí en Dollar City, miren esta belleza. Miren todo esto. Se pueden venir a sentar. Miren, está visible. Ay, que digo visión. Miren esta vista, mis amores. Miren esto. El bosque. Miren, bosque musical. Esto está bellísimo. Así que ustedes saben, tiendas Dollar City en Bogotá, Colombia. Y a vivir con ese amor, esa alegría. Paciencia, mis amores. No se me desesperen. Para yo obtener ese premio, ese abrazo. Una de tantas cosas que lo quiero decir cuando seamos en vivo. Mis amores, pasaron 35 años de mi vida. Porque fue a los 35. Ahora tengo 36. Fue a finales del 2021. Ay, mis bellezas. A vivir. Y a sentir todo. Es por eso que ahora yo me expreso así. Si hay muchas personas que me distinguen, saben. He cambiado de cielo a la tierra totalmente. Yo era una persona súper callada. Mega, mega callada. Con decirle que era... Solo decía lo necesario y ya. Clara está educada siempre. Pero ahora... Ay, mis amores. Es como que me tuvo callada durante muchos años. Y ahora es algo como difícil callarme. Mis amores. Al vivir bonito, con ese gozo. Con esa gozadera. Haciéndome el favor. No importa quién sea. De esa mano, amiga. Viva sabroso. Pásela bien. Y verán que descubre. Porque antes... En mi tiempo de antes yo pensaba. Ahora ya no. Ahora siento todo. Porque cuando tú subes de escalón o... O sea, tienes mucho más conocimiento. Entonces ya pasas a la etapa que todo lo vives. La felicidad, la paciencia, la gratitud, la compasión, la paz, el amor, la fe. Todo lo vives. Todo lo sientes. Así que yo les doy ese consejo. Fácil fue. No. Se terminó el proceso. Tampoco. Pero ahí vamos. Vamos, mis amores. Siempre hagan las cosas sin esperar nada a cambio. Que las bendiciones vienen de arriba. Yo soy un ejemplo vivo. Mis bendiciones vienen de arriba. Del cielo. Y uno dice del cielo por decir algo. Porque en realidad todo está dentro de nosotros mismos. Adentro. Toda esa energía hermosa, bella. Toda esa dulzura. Todo ese gozo está dentro de cada ser humano. Hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo conseguimos, mis amores? Dedicándonos un tiempito. En el día, así sean dos minutos. Usted siéntese y chequese. ¿Cómo digo chequese? Es que no somos doctor. No necesitas ser doctor. Se pone cuidado. Su respiración. ¿Cómo respira? Si usted aprende a respirar correctamente, activa muchos de esos dones que tenemos dentro de nosotros. Porque el error de nosotros es que no sabemos respirar. Nosotros respiramos por la boca y por la nariz. Cuando en realidad la respiración correcta es inhalando y exhalando y es con nuestro estómago. Si tapamos la nariz y tapamos la boca por el oído, por los oídos sale aire. Es por eso que cuando ustedes, hay personas que hacen una apuesta, vamos a ver quién aguanta más. Esa persona, mentira, esa persona ya se dio cuenta que por los oídos sale aire. No fuerte, pero sí puedes inhalar aire por ahí, por allí puedes respirar. Por eso si tapas la boca y la nariz y te quedas un buen rato, dirás que, wow, pero sí aguanta. Yo no sé qué. Lo haces con el estómago y los oídos. Cuando tienes esos oídos abiertos, escuchas muchísimo más que cuando estamos normalitos. Todo eso es un proceso, claro está. Todos los seres humanos tenemos ángeles de nuestra guarda que nos guían a uno. Aunque hay personas que tenemos varios, pero por lo general siempre uno. De acuerdo a tu misión que Dios tiene para ti y tu mandado, asimismo es la ayuda. Y para ellos actuar debemos darles permiso. Porque nosotros tenemos libre albedrío de hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida, mis amores. Así que a pasarla. Bueno, miren todas estas bellezas. A vivir bonito, dándole gracias a Dios, siempre en gratitud. ¿Por qué recomiendo la gratitud? Porque si tú vives agradecido por algo, ese algo se te va a multiplicar. Porque el universo no entiende, porque esto me gusta, no. Entiende por la energía que tú emanas al mundo. Lo que tú emanas, eso es lo que regresa a multiplicar. Porque entiende que eso es lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Por eso siempre yo les digo positivo, mis amores. Positivo, siempre positivo. Y así a vivir con gusto. Ya ustedes saben, esto es para la pintura. Esto está calidoso. Miren esto. Ya ustedes vieron, aquí ustedes mezclan su pintura acrílica y para las manualidades. Porque aquí en el tienda Dollar City hay mucho para hacer manualidades. Miren todo esto. Esto está bellísimo. Continuamos pasando vida. Ya ustedes saben, aquí con su amiga Nidia, pasando vida sabroso. Esa es una palabra que mi mamá siempre dice en la casa. Y esa se me quedó. Tengo muchas formas de hablar, porque ya ustedes saben. Cuando yo soy una chica que nací en pueblo. Me crié en municipio y vivo en ciudad. Tengo la mezcla de todo. Así que, y me siento bien. Porque ese es mi sello, ya ustedes saben. Me gusta la sabrosura. Eso lo viví en mi casa. Es así como en mi casa se habla de rico, sabroso. Ay, ya quiero que lleguen los en vivo, mis amores. Para pasarla rico. Para compartir un poco de mí con ustedes. Para pasar esa tal de mañana agradable, mis amores. A continuar con nuestra vida. Siempre haciendo el bien, sin mirar a quién. Siempre extendiendo la mano. Recuerden que nosotros, los humanos, por lo normal. En su mayoría no somos agradecidos. Y cuando hablo me incluyo. Porque yo soy la que estoy hablando, mis amores. Así que siempre la gratitud por delante. Pero la recompensa viene de Dios. Y recuerden que todo está en nosotros. Continuamos con nuestro tour recorrido. Cuando estamos en las manualidades del Dollar City. Mis amores. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias. Y Dios me los bendiga grandemente a todos. En gran medida. Feliz Navidad. Un abrazo de oso. Así caludoso, suave, despacito. Para todos. De su amiga Nidia. Aquí pasando vida. Un poco en el Dollar City. Y si le molesta mi voz. Por favor, baje el volumen. Y disfrute de estas bellezas. Estamos en el área de las manualidades. Miren, estos espejitos llegaron, mi amor. Y se fueron volando. Si usted, mi belleza, tiene un proyecto ahora por el momento. Y las cosas no se le han dado. Como usted quiere o le gustaría tener su vida. O pasar su vida. Tenga. Tenga fortaleza. Y mucha paciencia. Recuerde que la clave está en el aquí y en la ahora. Viva el presente. Siéntalo todo. Esté pendiente. Y todas las emociones que vengan a su vida, acéptela. Si tiene una emoción, vívala. Saque esa emoción. Para que pueda liberar esa emoción. Y puedan entrar cosas nuevas. Porque recuerden que si ustedes tienen las manos llenas. Nosotros. Porque ahí voy yo. Tenemos las manos llenas, ocupadas de muchas cosas. Entonces no hay espacio para que lleguen las cosas buenas. Es por eso que a veces les dicen, suerte, suerte. Es eso. No es que usted tenga acogido. Pero si su pensamiento, su mente. Usted tiene algo que dice, wow. Ay, me gusta este chico. Está buenísimo. O mi primer amor. ¿Quién sabe lo que usted tenga, la película que tenga en su vida y en su cabeza? Entonces, si las cosas no se dan, suéltelo. Déjelo pasar. Que si es para usted, vuelve. O sea, llega pero sin tener que forzarlo. Eso lo aprendí en este proceso. He aprendido muchas cosas. Y es por eso que comparto un poco de mi experiencia vivida con ustedes. Sí se puede, mis amores. Porque ya les dije, facilito, facilito, que abrió la boca y ya tiene todo. No es. Hay que trabajar en lo que queremos. En lo que nos gusta. La vida que deseamos. Perdón. Pero Dios siempre está con nosotros, guiándonos. Y siempre. Siempre. No me voy a cansar de decirles, sean agradecidos. Agradecidos no solo con la gente que les extiende la mano, con todo el mundo. La gratitud es importante en este camino para seguir avanzando. Miren todas estas bellezas. Ustedes cogen estos cuadros, mis amores. Aquí está rústico fan house. Pero ustedes cogen los grandes, estos pequeñitos no, los más grandes. Y los pintan con spray dorado o con pintura acrílica plateada. Ustedes ponen tres cuadros en una pared y el cambio es inmenso. O sea, la diferencia es enorme. Ahora si su pared es oscura, pinte los colores metálicos. Y es preferible que sean pintura acrílica. O que su pared esté pintada de un color suave, bajito, blanco. El blanco nos trae paz mental. Los colores, cuando están muy, muy oscuros, tienden a como, con el tiempo uno se estresa, digamos. Dice, wow, cansa la vista. Así que pinten colores pasteles, clarito. Claro está, si ustedes lo gustan y lo desean. Recuerden que yo aquí comparto mi experiencia de vida. Y las llevo, y las llevo a mis reinas por el tour de la ciudad, las tiendas. Viendo cosas bellas y pasando un tiempo agradable. Y también viviendo, escuchando mi testimonio. Porque yo lo he vivido. Esta sombrilla vale 16 mil pesos. Mi belleza, yo lo que le comparto lo he vivido en carne propia. Soy testiga de mi propia vida. Y también tengo testigo de las otras cosas. Porque hay cosas que me han pasado que ha quedado la evidencia. Ya ustedes saben, con Dios por delante todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y ustedes a vivir bonito, sabroso. Pónganseme lindas, sabrosísimas, bellas. ¿Qué digo? Bella, apotiósica, divina. No dejen caer esa corona. Ay, que donde la tengo, póngasela. Imagínese que tiene una corona. Juegue como cuando usted era niña. Cuando éramos niños, todos los seres humanos jugábamos. Los que tuvimos la oportunidad o los que no, al menos se lo imaginaron. Y no nos preocupábamos. Que hay que viene, ahora va a venir tal chancla de moda. No, usted vivía su vida aquí y ahora. Jugaba a la escondida, a la yevita. Yo no sé, al pico pico ya. A muchas cosas. O en los diciembre, si en su tierra, su pueblo, su municipio. Hacía misa de aguinaldo como en el mío. Que uno a las cuatro de la mañana estaba en misa. Y después ya ustedes saben. La que tenía su arrocito en bajo, iba a calentarlo. Pero después de misa. Y pendiente que no la vuelan a pillar. Porque iban y le decían a los papás. Entonces, ahí se dañaba la huerta. Pero mis amores, todo eso lo vivíamos y no nos preocupábamos. Ahora, el mensaje aquí es que todo lo que...